Bueno, este viernes vamos a empezar tempranito porque vamos a estar en el Parque Verdú inaugurando las obras que se han programado allí a las 10 de la mañana que es una forma de recordar ese espacio con historia e invitar a los niños, a los jóvenes que conozcan nuestra naturaleza, que se vayan involucrando con esta tarea del medio ambiente y a las 20 horas en Alameda de la Federación 557 pegadito a lo que es la nueva escuela secundaria del centenario vamos a inaugurar la Sala Antequeda que es un espacio cultural nuevo para Paraná y para Entre Ríos ya no solamente para las actividades oficiales sino para todas las instituciones culturales intermedias de Paraná y de la provincia que requiera un espacio con una capacidad de 230, 240 personas sentadas con sonido, con una correcta iluminación incluso para los artistas plásticos con los respectivos sanitarios y con otra sala de reuniones así que queremos invitar a toda la población a acompañarnos el viernes a las 20 será un acto sencillo donde además vamos a inaugurar una muestra fotográfica donde se cuenta la historia de ese lugar